10 y 25 a la noche del martes 19 de octubre y le damos la bienvenida al sorteo 4564 de la Lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Ya con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Inicia la semana convirtiéndote en millonario. Hoy jugamos más de 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones y crecimos en aproximaciones. Recuerda que la Cundinamarca premia la serie y el combinado del mayor. Atentos apostadores, aquí está el número del feliz ganador. El número es 6, 7, 3, 4 de la serie 022. Verifiquemos juntos ganador con el número 6, 7, 3, 4 de la serie 022. Delegada de la Secretaría Distrital, confirmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando a su Lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche. Feliz. 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 Feliz.